Soy un limante, aunque yo se vaya Sigo como un millonado, ya me quedaba No aguanta, no aguanta, que risa me da Porque la vida es tan corta y no la voy a disfrutar Si, señor, no disfruto, como no Aguanta, que risa me da No aguanta, que risa me da Me voy bajando, hoy es mi día Voy a buscar a los de la mía Pa, 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 que risa me da Ahí viene María en la corona A un castigar de para besar Pa, 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 que risa me da Aunque me den un millón de leyes ya Yo te juro que no voy, no voy a dejar la cosa rica Pa, 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 que risa me da Empieza Me vuelvo al pueblo, hoy es mi día, voy a buscar a la niebla mía. Pa, 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 que risa mera. Ay, viene María la zona, a buscarse mi gente para rosa. Pa, 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 que risa mera. Pa, pa, que risa mera, que risa mera. Pa, pa, que risa mera, que risa mera.